David Olmedo, gironense radicado en Estados Unidos, nos envió mensajes a redes sociales pidiendo ayuda. Textualmente dijo, para hacer una denuncia en contra del hospital de Girón por la pésima y mala tensión que le dieron a mi madre tras fracturarse su brazo en el trabajo. Si no es por los señores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón que estuvieron con mi mamá hasta que le atiendan porque no la querían atender y ella con el brazo fracturado después de una caída. La enyesaron el brazo sin haber hecho una radiografía y diciendo que ellos no pueden hacer más que vaya por cuenta de ella al seguro o a una clínica o al hospital regional de Cuenca. ¿Qué clase de médicos son? dice David Olmedo. Un último mensaje manifestó, que no les importe la salud de un ser humano, acudo ante usted para que me ayude a hacer público este percance de falta de humanidad y profesionalismo por parte del personal del hospital. Con esta denuncia hemos contactado a la directora del hospital de Girón, doctora María Andrea Sánchez, quien mediante un mensaje de voz nos manifestó. Tras una reunión que tuve con mi personal tanto con calidad, jefe de médicos tratantes y también en comunicación con los médicos que la atendieron, evidenciamos que la paciente fue atendida en el área de emergencia a las 3 y 55, fue valorada consulta con el médico especialista que en este caso es el doctor Raúl León, en el que sí menciona que sí puede ser presuntamente una fractura que tiene que ser confirmado el diagnóstico con una radiografía. Ahora bien, el hoy usted bien tiene conocimiento, rayos X tenemos hasta las 2 de la tarde del día sábado, lastimosamente como la paciente ya llega posterior a este horario, no pudimos realizar dentro de la institución. Se comunica en este caso al ECU 911 para la movilización de la paciente hacia el IES, ya que ella tiene cobertura IES, lastimosamente usted sabe que el ECU no está bajo nuestra jurisdicción, es una entidad totalmente aparte y no autoriza la movilización de la paciente. Ellos son los que deciden si se mueven o no las ambulancias a nivel nacional, no nos da autorización para nosotros llevar, ya que lastimosamente esto no corresponde como una emergencia priorizada para ellos. Entonces ya le digo, nuestros médicos valorando el cuadro, valorando también lo que es la zona geográfica, le dicen, le colocan únicamente una férula posterior que es únicamente como inmovilizador, más no le hacen una venda o un yeso como el familia se refiere, es únicamente un fijador posterior que se realiza para permitir que la fractura en caso de serla permanezca estable y que no presente también la paciente de dolor, es lo único que se realiza, no se enyesa la paciente, son términos totalmente diferentes. Pidió la directora del hospital indicar que por favor que están abiertas las puertas a poner su inconformidad en el hospital en atención al usuario con Iván Jadán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!